El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada dicen que yo no voy a mentirándome a cenar si ella no me quiere cenar Vamos con el cajón Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós 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 ¡Gracias por ver el video! Música 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 Hay que dar, hay que dar, hay que dar, como no Esta bonita red oigita La religión sigue avanzando con más el repertorio Saludos para toda la gente que va llegando por aquí Sea bienvenida Saludos para todos Vamos seguir avanzando con más música 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 Rosa y magia, mujer hermosa Que perfumas como a ropa de pasajero El color de conejillas es de rosa Y en tu boca brillan perna sangre Son dos estrellas, dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo color Los ojitos de mi mente dan la vida Y al mirarlos me enloquecen de pasión Quiere mujer, bésame por Dios Hádamelo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tengas que olvidar Esa breve dicha que soñé Hoy no vamos a sopar y solo vamos a explotar Algo para el fuego de Tula Tantos años de soñar con tu hermosura Y hablando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esa ternura Que en mi mente solo guardo para ti Si la vida me la pides por un beso Y yo la vida te la doy sin facilitar Un instante de dulcísimo empelezo Y yo paseaba por toda la eternidad Quiere mujer, bésame por Dios Hádamelo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tengas que olvidar Esa breve dicha que soñé Ahí quedamos, ahí quedamos, Rosalinda Luis Chávez De verdad, como hace mal tan poquillo Tienes que bien firme negado Dijo ya no me podemos despedir Pero al hacer aquí le mando un abrazo Esta no la vive bien No estoy aquí, yo ni traería pa' donde me hago Pero la vida es así Mi majo de siempre se tengo cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! Nos echaron la invitada y pues aquí estamos presentes como debe ser, cumpliendo siempre. Muy bien, muy bien. ¿Qué es Jaripeo? Jaripeo del emigrante. Jaripeo del emigrante, así es. Jaripeo del emigrante. ¿Cuál es su nombre, compañero? Miguel Aguilar. Miguel Aguilar. Dos de oro, ¿verdad? Rancho dos de oro, sí. Rancho dos de oro, aquí presente. Representando a mi hermano, el dueño de la ganadería, Nino Aguilar. Andele pues. Un saludito para él. Miren nomás, pues aquí están los toritos. Estos van a estar aquí para... Para las montas y demás. Miren nomás. Estos van a estar muy buenos. Estos van a estar muy buenos. Estos van a estar muy buenos para los reparos. Miren nomás, aquí estamos. Estamos, aquí estamos. Estos van a estar muy buenos. Aquí estamos, aquí estamos, juntos. Dejeme empezar. y es totalmente gratis para todos los que quieran venir estamos en elienzo Charrojí de Tula, Tamaulipas y bueno, ven vamos aquí están más jinetes también vámonos aquí arribita que va a ser ya vamos a ver si nos dan chances por aquí Matán Montiveros, el demonio de Chuyol un aplauso para Matán Montiveros que se presenta hoy en esta tarde en el demonio de Chuyol Ratón de Narajo, al centro del ruedo Ratón de Narajo, de Tula, al centro del ruedo viene el camarito, Junior de Chuyol Manuel Prado, recuérdate al centro del ruedo Manuel Prado, que viene el señor Violencia José Mendoza, José Mendoza al centro de abril en el 701, ahora que le toca en turno fuerte el aplauso para todos los grandes clientes que hoy están en la gran acción en el cajón de los sustos presentamos a los payasos payasos que vienen por ahí a hacer la protección en momentos difíciles se presenta desde Jomal, Tamaulipas ahí viene Jocoque payaso de pelea, payaso de golpe ahí viene Jocoque, fuerte el aplauso payaso que me acompaña desde Jomal, Tamaulipas el Jocoque le dicen al payaso por ahí compadito, otro payaso más que no sé, no sé cómo presentarlo porque es un payaso de show un payaso que viene saliendo de un trauma este payaso me estimo mucho cuando era chiquillo, cuando era jovencito le tenía mucho miedo a los borrachos ahora son sus mejores amigos me lleva muy bien con el viejo pero el trauma fuerte el aplauso para chupitas payaso Chuyolipas al centro del ruido un representante de la ganadería González Rax al centro allá está Tracito claro que sí, su madre, señor allá está un representante de la ganadería González Rax una ganadería orgullosamente de toda la Tamaulipas se siente como la espuma para arriba, para arriba cada día mejorando por ahí sus ejemplares para dar un buen espectáculo de identidad que se presenta viene una ganadería de nombre, una ganadería que ha recorrido el largo yencho de la República Mexicana con sus máquinas destructoras sus máquinas de preparo телефон ¡ay! 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 ¡Gracias! ...apoyados por todos los migrantes que están por ahí en la Unión Americana... ...que es de tradición que me comenta el camino... ...que es el señor Padre y él sigue con la tradición... ...para que en estos días disfrutemos de un bonito espectáculo... ...siempre apoyados de todos los paisanos que están por allá en la Unión Americana... ...y nos pone su granita barrieta para que todo salga bonito... ...patrocinan por ahí las montas, patrocinan por ahí los toros, patrocinan... ...de todo un poquito para que ustedes disfruten... ...así que... ...se instalará, mi compañero, si no hacemos la oración... ...hacemos la oración, la oración del finete... ...le pedimos, compadre, que se les cobran de su cabeza, de su sombrero... ...tanto quienes estamos dentro del ruedo como quienes estamos afuera... ...vamos a encomendar a tu señor Padre... ...para que en este día nos vaya bien... ...y regresamos a nuestra casa con un santo blanco... ...platicando a los amigos de este bonito espectáculo de jaripeo... ...y que nadie se haya dañado... ...la oración del finete dice... ...señor... 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 ...que venimos en esta tarde... ...que nos mire su protección... ...lo que nos dice en mente de los problemas de esta vida... ...tú le dices que vivamos un único fin... ...por divertir a tu gente... ...y ganarnos hacia el pármelo... ...y ganarnos felizmente... ...y ganarnos el día de nuestra monta... ...cuando nuestras piernas... ...con todos... ...y si no les afloren... ...y nuestros brazos no soporten interpretar... ...en situación... ...de luz y por la mano... ...la gente... ...la música... ...y los ganaderos... ...no llames contigo... ...allá donde todas las tardes... ...será triunfo y gloria para nosotros... ...señor no digas... ...fuera campas... ...fuera gente... ...vengan los cabezales y valientes... ...pumonta... ...pumonta... ...la he dado por buena... ...amén... ...y suélteme... ...se lo permito... ...y regalen un aplauso... ...ahí quedó... ...ahí quedó la oración... ...aquí de... ...de los... ...cinetes... ...el ...calentale... 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 ...solo por ruego en turras... ...apoye... ...a la oportunidad... ...ye... ¡Suscríbete! El vehículo 5 5 Un en el primer rostro Vénganse, es totalmente gratis Totalmente gratis Ahora os Continuamos A 서arlos A 200 pesitos, el que se quiere ver con el que suena, es hermoso, ya vea, que si no, para qué estilo. Tomás, mira nomás, ya está pelando, bomba. Así que a los que gusten, vamos, para acá tenemos números, a 200 pesitos, 200 pesitos, los números de M6 también, que gusten, hay números disponibles, así que son para acá, por este ladito, 200 pesitos y se va a hacer agua, cuidado, porque anda bien sobrada, anda bien sobrada, y esa presión se lleva. El dolor es oscuro, 200 pesitos ahora y va por ahí, hay turno disponible, vea, va sacando, vea y preparando, el primero de la tarde, vayas preparando, Tadeo González. Esa es madre, es un ciudadero, ¿sabes? Y madre de un profesor de Carolina, no va a saber cómo se ve el chico en el chico, y suétenme en un paquito, porque dicen que una muerte sin física, es como una resucción, no se ve el padre, no se ve el padre, no se ve el padre, no se ve el padre. Mira, hace esto, paga los datos y el internet y el que ya... Y en el escenario, en el escenario, en el escenario, en el escenario, en el escenario. ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apoyando! ¡Gracias por su ruto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Gracias por ver el video.